Pues nuestro grupo se llama Los Floripondios y hemos elegido este nombre mediante nuestro distintivo que consta de materiales reciclados de Coembes porque es la empresa que trabaja con nosotros en esta yincana y la hemos realizado con distintos tetramix de leche, zumo y luego le hemos puesto unos adornos para que quedara más bonito.